Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les traigo lo que es un video sobre, esa es para el signo de Aries, sobre qué es lo que piensa tu persona especial acerca de ti, ¿ok? Vamos a ver si tiene chance con esta persona, si, digo, obviamente este video es para las personas que están conociendo a alguien o les gusta alguien de su trabajo, de su escuela, de sus alrededores y no saben si dar un paso adelante con esta persona o si esa persona siente lo mismo que ustedes, ¿ok? Entonces vamos a ver en forma general qué es lo que piensa esa persona especial con respecto a ustedes. Esto aplica para las personas que me están viendo, que son del signo de Aries, ¿ok? Entonces vamos a ver qué es lo que piensa esta persona de ustedes. Si no aplica para ustedes esta lectura, pueden buscar su signo ascendente o su signo lunar en la parte de la descripción de este video, ¿ok? Vamos a ver entonces Aries, qué es lo que piensa esa personita especial acerca de ustedes. A ver, Aries, esta persona se está dando una oportunidad con respecto a conocer personas, conocer más gente, ¿ok? Aquí yo siento que esta persona piensa mucho las cosas antes de tomar una decisión. Es una persona que fue lastimada anteriormente, que quizás sufrió mucho con algún ex, con alguna persona en su pasado y quiere llevar las cosas en calma en este momento. Ahorita esta persona quiere divertirse, no quiere compromisos. Aquí lo que quiere es amistad sobre todo. Es una persona que se protege mucho, es una persona que no confía mucho en los demás y ve, los ve a ustedes como quizás una oportunidad para ser nuevos amigos. En este momento esta persona se está protegiendo de ustedes porque no quiere nada en el sentido romántico. Ve que son una persona, ustedes, que son una persona inteligente, y que son una persona que les gusta divertirse, que es una persona que está rodeada de amigos, tanto esta persona especial como ustedes. Lo rodean muchas personas, lo rodean muchos amigos, pero siento que esta persona no está preparada para una relación. Aquí el consejo es primero que nada empezar a hablar con esa persona, si les gusta, si les atrae a ustedes, empezar a hablar para ir solidificando esa amistad, para ir teniendo un poquito más de química, más de conversación. Si hay quizás una pequeñísima parte de la atracción, pero esta persona se lo está pensando mucho, ¿ok? Piensa demasiado de las cosas, incluso aquí hay una persona, es que hay, es que hay, me salen dos personas. Aquí hay una persona, un hombre y una mujer, alrededor de ustedes dos. Es decir, aquí hay personas, puede ser su mejor amigo, su mejor amiga, que le da consejos, es muy típico, ¿no? Que le da consejos de qué hacer en su vida, o de cómo ir con respecto a las relaciones, o de cómo ir con respecto a si le gusta a alguien, qué debería hacer a esa persona. Siempre hay personas que le están cuidando. Hay dos personas alrededor de esta persona, ¿qué te gusta? Que la cuidan mucho, que puede ser incluso su hermano, su hermana, su mejor amigo, su mejor amiga. No me habla mucho de cuestiones de pareja o de cuestiones de ex, pero que están alrededor de esta persona, ¿qué te gusta? Y que no dejan, que es como una persona muy hermética, no dejan que otra persona se le acerque con otros fines que no sea amistad. Incluso estas personas a su alrededor de la persona que tú estás pensando sirven como un filtro para que esta persona especial para ti no salga lastimada o no salga lastimada, ¿ok? Aquí ahí veo tres personas que se divierten y yo siento que esas tres personas es la persona especial que en la cual tú estás pensando, su mejor amiga, su mejor amigo o su hermano, su hermana o alguna familiar, ¿ok? No veo que esté buscando pareja, no veo que esté tratando de tener una relación en este momento. ¿Qué piensa de ustedes? Yo ya se los dije, sí quiere algo nuevo, pero le está pensando muchísimo. A ver, en este momento está con una actitud de amistad. Y en el caso de ellas y ustedes, ven que ustedes son personas que quizás nada más quieren divertirse, ¿ok? Por eso es que se cierra a una cuestión de compromiso. Por eso es necesario, a partir de aquí, que se dé la oportunidad de conocerse o de hablar. Hay que empezar a tratar a la persona como si fuera su amigo o como... O esperando que la relación evolucione de la amistad hacia otra cosa para saber qué es lo que quieren ustedes realmente y qué es lo que esa persona va a permitir que pase, ¿ok? Sí, se están abriendo nuevos caminos para esto, pero esta persona, como les digo, es una persona un poquito cerrada. Es una persona que está tratando de sanar todavía. Y está en un proceso de sanación, está protegida o protegido por dos personas que estén a su alrededor siempre. Porque quizás viene de una relación muy conflictiva, una relación que la lastimó o que lo lastimó. Y que en este momento no quiere saber nada del amor, ¿ok? Entonces, si ustedes, Aries, están interesados en esta persona especial, tienen que primero que nada hablar claramente y empezar a formalizar una relación de amistad para que después esta persona vaya aprendiendo a abrirse con ustedes. Y eso puede pasar días, semanas, meses, ¿ok? Para que esta persona empiece a descongelar su corazón, por así decirlo, y se dé otro tipo de situación. Pero en este momento no veo que ustedes tengan esa oportunidad de salir con esa persona. Quizás se tienen que conocer más, ¿ok? Es lo que está pasando en esta relación de que puede ser de amigos, puede ser que se están conociendo. Pero aquí hay, como les digo, aquí hay mucha diversión. Tienen que manejar la cuestión de la diversión, de salir, de comer, de convivir, de platicar, de compartir metas, de compartir sueños, de compartir información para que se vaya madurando esa relación. Y después ya se verá otro tipo de situación. Pero en este momento esta persona no quiere nada serio, no quiere nada formal y no quiere una cuestión de amor. Lo que está buscando es amistad, ¿ok? Aquí dependerá de ustedes si quieren aceptar esa amistad o si quieren simplemente fijarse en alguien más, buscar a alguien más o ser pacientes y conformarse con la amistad que esta persona les está ofreciendo, ¿ok? Hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale a like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas bendiciones y hasta luego.